Hola, ¿cómo están? Sé que he tenido un poco, un mucho olvidado el canal de YouTube por temas personales, por temas académicos, etcétera, pero bueno, hoy vale la pena retomarlo porque muere Mijail Sergeyevich Gorbachev, como él pronunciaba en ese acento sureño del Cáucaso. Un político crucial, no sólo en la historia de Rusia, en la historia de los países, todos los que conformaron la Unión Soviética, todos los que conformaron el bloque socialista en Europa del Este, crucial para Europa, toda ella, para la nueva configuración que estamos viendo todavía al día de hoy con la OTAN, etcétera, crucial para Estados Unidos, crucial para el mundo, como el sepulturero de la Guerra Fría, digámoslo así. Y crucial para Rusia y el espacio postsoviético, crucial no quiere decir bueno, Gorbachev es una figura que en Rusia es absolutamente odiada, despreciada, mientras que en el resto del mundo, por obvias razones, pues es visto de una manera bastante positiva, hasta un Nobel de la Paz se llevó. Mijail Sergeyevich Gorbachev nace en 1931 en Estabropul, Cáucaso Norte, una localidad básicamente incipientemente urbana, rodeada de un entorno absolutamente rural, es un político interesante que empieza a hacer carrera en el estalinismo tardío, ya para los años de Khrushchev, fines de los 50's, principios de los 60's, Gorbachev ya empieza a destacar el partidario de Khrushchev, de sus reformas, de su proceso de desestalinización, etcétera. Y bueno, ya para los 70's ya es un funcionario consagrado, cosa interesante, Gorbachev gustaba por igual a conservadores dentro del partido y liberales dentro del partido. No me refiero desde luego al conservadurismo, al liberalismo en el sentido occidental, sino a esas dos alas poco más reformistas, poco más conservadoras, de las que hablaba, por ejemplo, el gran Stephen Cohen en su artículo de 1979, año, por cierto, en el cual Gorbachev ingresa en el Politburo, en ese concilio de señores que es la boscantante de la política soviética. Para 1982, cuando muere Brezhnev, quien sucede a Brezhnev es precisamente el que se erige como líder de esa ala reformista dentro del partido, que es Yuri Andropov, que es, digamos, el padrino político de Gorbachev. Y bueno, a los dos años muere Andropov, lo sucede Konstantin Chernenko, Chernenko muere unos meses después, ya todas estas figuras septuagenarias, octuagenarias, y al morir Chernenko en 85, pues, se decide que necesitamos algo nuevo, porque se nos está muriendo la vieja guardia, necesitamos algo nuevo, porque la economía se está desacelerando, no es que estuviese en crisis, eso es muy importante, no había crisis económica en la Unión Soviética en este momento, para nada, seguía siendo la segunda economía mundial, y lo seguirá haciendo hasta 1990. Pero sí había una idea de renovar un poquito al partido, y renovarlo desde arriba hacia abajo. Y Gorbachev era el joven, 54 años, para entonces era el joven de esa vieja guardia, y es elegido secretario general del Partido Comunista en 1985, al día siguiente de la muerte de Chernenko. Y Gorbachev, pues, va a venir con esas ideas, va a retomar algunas ideas que vienen de Khrushchev, va a retomar algunas ideas que vienen de Kosigin, aquel primer encargado de las reformas en la época de Brezhnev, desde 1964, y va a retomar también, ya más adelante, ideas que vienen desde Lenin, pero ideas de la nueva política económica de marzo de 1921, ¿sí? O más bien, mediante eso va a justificar lo que va a intentar hacer. Y Gorbachev se da cuenta, muy pronto, de que la economía informal ya es muy grande, de que para el ciudadano promedio el sector de la economía informal es una fuente considerable de ingreso, por abajo de la economía formal, del trabajo formal, de que formalmente no hay desempleo, etc. Hay una economía socialista, como bien la describió Catherine Berdery, por ejemplo. Y hay un libro que se llama ¿Qué es el socialismo y por qué se desplomó? de Catherine Berdery, editado por el Fondo de Cultura Económica, que recomiendo mucho. Ahí se explica el modelo socialista socioeconómico muy bien. Y Gorbachev se da cuenta de que ese modelo funciona, pero de que hay que empezar a llevar al Estado hacia donde el Estado no está llegando, en una sociedad disque, totalitaria, que nunca lo fue. Y hay que empezar a legalizar ciertas cosas que ya están pasando, pero en la economía informal. Por ejemplo, lo que tanto se llama perestroica, pues van a ser dos leyes, que van a venir ya un poco más tarde. En realidad, en 85, la primera gran reforma que él anuncia se llama Oscarienje, o sea, aceleración. Acelerar el ritmo económico, acelerar el plan para poder seguir siendo productivos, para que sí rinda la productividad y la efectividad en cuanto al subsidio que se le está dando a diferentes sectores de la economía soviética. Los retornos ya no daban lo mismo que antes. Entonces viene la aceleración, un poco revitalizar ahí la economía, no se logra mucho. Y viene ya para 1987, ahí sí lo que se va a llamar perestroica, una reestructuración. La perestroica va a ser dos leyes, una en 87, otra en 88. La primera es que las empresas, todas las empresas, las industrias, puedan, entre ellas, intercambiar bienes como les plazca, o sea, a precios de mercado. Justificado en la nueva política económica de Lenin de 1921, cuando Lenin, después de que el país está en guerra civil, tiene que relajar las cosas, es lo mismo. La segunda ley va a ser, va a quitarle al monopolio, el monopolio sobre la economía, sobre esas transacciones, al Ministerio de Comercio. Eso es lo que se llama perestroica. Que se le llame así a todas las reformas, a todo el periodo, es otra cosa. Pero en realidad, en la Unión Soviética, perestroica es eso, son dos leyes. ¿Qué hacen un socialismo ahí, más o menos de mercado? ¿Y qué ocurre? Pues que de la noche a la mañana se enriquece mucha gente, que empieza a haber mucha corrupción, donde antes no la había, porque el Estado estaba allí metido, o el Estado la tenía controlada. Y vienen muchos problemas. E irónicamente, cuando empiezan a haber ciertos mecanismos de mercado, es cuando empieza a haber desabasto. ¿Por qué? Porque algunos acumulan más, porque ya pueden acumular mucho más que lo que acumulaban antes. Y empiezan problemas de desabasto, y empiezan estos problemas que no había en la Unión Soviética, que sí había, por ejemplo, en Rumanía, en otros socialismos, pero que en la Unión Soviética era cosa rara, las colas para comprar pan, este tipo de cosas, cosas que no había durante la época de Brezhnev, los 20 años anteriores, de repente empiezan a ocurrir, por esas reformas. Cosas que no le empiezan a gustar a la población rusa, porque los estándares económicos empiezan a bajar, los estándares sociales empiezan a bajar. Y por eso Gorbachev no es un personaje particularmente querido, es más, es absolutamente odiado por los rusos. Y no solo los rusos. Viene después Chernóbil, no se puede esconder el problema, y a partir de eso viene un proceso que también va como bola de nieve, no es que Gorbachev llegara con todas estas ideas, no, sino que la glasnost, transparencia, va a ser esa bola de nieve a partir del suceso de Chernóbil y va a empezar pues una relajación de la censura. Se empiezan a publicar cosas que antes no se podían publicar, empieza a aparecer en televisión cosas que antes no aparecían, el Estado empieza a sacar en sus disqueras a los grupos de rock que antes no estaban en las disqueras, pero que todo mundo conocía este, rolándose cassettes de mano en mano o vinilos de mano en mano, insisto, son temas que ya ocurrían en la informalidad fuera de la esfera estatal, lo que busca Gorbachev es legalizarlo, hacer que 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 el Estado se encargue un poco de eso, que el Estado permita ciertas cosas, siempre vigilante, pero que se permita hablar de cosas de las que no se hablaba, enriquecerse un poquito por acá en beneficio del de la economía, del crecimiento, etcétera, ¿no? Eso va a ser la perestroica y eso va a ser la glasmos, hay un hay un bellísimo artículo de Courtney Doucette D-O-U-C-E-T-T-E Doucette del año pasado en crítica la revista crítica creo donde habla de lo que representaba la glasmos para la gente común y toda la gente dice algo distinto, ¿no? 1987, 88, toda la gente dice algo distinto y empiezan también voces voces contrarias a lo que está haciendo Gorbachev, la química Nina Andreeva por ejemplo publica ese panfleto que dice no puedo abandonar mis principios una mujer stalinista conservadora dice si seguimos por este camino las cosas se van a salir de control no puedo abandonar mis principios hemos construido un gran país empezamos siendo un país abrumadoramente rural en los años 20 y hoy somos una superpotencia mundial no echemos eso por la borda y va a empezar también ese movimiento en contra de Gorbachev y sus reformas pero bueno para 1989 ya Gorbachev toma decisiones cruciales viene el problemón con solidaridad del sindicato en Polonia y Gorbachev decide que no se va a meter en los asuntos de Polonia en la huelga de solidaridad no va a ayudar a Wojciech Jaruzelski el líder polaco y entonces Jaruzelski tiene que pactar con solidaridad y viene esta mesa redonda que va a ser el modelo para las mesas redondas más tarde en Hungría en Checoslovaquia y en otros países en que el gobierno como la Unión Soviética se desentiende pues esos gobiernos socialistas van a empezar a pactar con la oposición una transición y Gorbachev no se va a meter dice no ¿para qué me meto? ustedes hagan lo que quieran cosa que hubiese sido impensable antes y bueno estuvo la primavera del Praga en 68 la revolución húngara en 56 ambas de un manazo destruidas por el yugo soviético pero bueno el tema aquí es que Gorbachev creo yo va a tener antes del cataclismo más aciertos hacia afuera que hacia adentro y hacia afuera por ejemplo él es él sí es y eso se lo debe reconocer el líder que dice hasta aquí llegó la guerra fría no queremos más guerra fría no queremos más tensiones no queremos más tensión nuclear con Estados Unidos Reagan pudo haberse seguido y seguido pero es Gorbachev quien levanta el teléfono y dice ya vamos a reducir nuestros misiles nuestro armamento vamos a firmar un tratado de reducción de misiles balísticos etcétera y lo logra y por eso al final se va a llevar el premio nobel de la paz probablemente de manera merecida por este tipo de cosas por bajarle las rayitas varias rayitas a la atención internacional ese va a ser creo su mayor acierto en todo su periodo su periodo es muy breve son seis años pero creo que ese va a ser su mayor acierto y quizá el único pero volviendo a la Unión Soviética a Gorbachev se le va a ir de las manos todo y su solución para intentar retomar el control sobre lo que se está yendo de las manos es ser todavía más permisivo permitir todavía más dar más autonomía a las distintas repúblicas democratizar más los procesos políticos en cada una de ellas y entonces le va a salir el tiro por la culata porque él pensaba que de esa forma un pensamiento un poco ingenuo él pensaba que de esa forma él iba a revigorizar el socialismo que de esa forma este socialismo renovado más democrático iba a preservar lo bueno del modelo soviético pasó todo lo contrario y cuando se dio cuenta ya era muy tarde porque ya no se podía echar para atrás y si tú lo intentabas echar para atrás como en algún momento lo intenta en 1989 en Vilna cuando manda tanques la cosa ya está bastante fea entonces al año siguiente ya no va a mandar tanques cuando el movimiento nacionalista lituano sea muy fuerte ya dice pues no ya no vamos a mandar tanques vamos a intentar dialogar vamos a intentar y así va a ser hasta que pues se le va a salir de las manos todo al pobre de Gorbachev va a intentar en 1990 todavía recuperar a varios comunistas conservadores los pone en el gabinete en el politburo pero otra vez ya era muy tarde y entonces empieza a haber todo tipo de problemas imaginables para 1989 claramente ya no digamos para 90 para 90 cuando ya no hay un un bloque socialista porque se cayó el socialismo porque él lo dejó caer en Europa del Este no interviene no interviene en la unificación alemana al contrario el negocio y esto si pasó si es real negocia con el presidente Bush padre y le dice yo no me opongo a la reunificación alemana ni me voy a poner a que Alemania completa entre en la OTAN a cambio de que la OTAN no se expanda ingenuo muy ingenuo y de que me den créditos porque estoy empezando a tener muchos problemas necesito dinero necesito liquidez y occidente le dice hombre adelante por supuesto que si aquí está todo el dinero y bueno finalmente va a ser pues trágico el desenlace medianamente pacífico eso sí contrario a por ejemplo el caso de Yugoslavia pero no que no haya violencia en Chechenia en Abjasia en Osetia hoy en día desde 2014 en el Donbass y en otras en otras escaramuzas en ciertas regiones desde luego pero en general va a ser una 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 destrucción pacífica una implosión una explosión desde dentro una implosión pacífica de la Unión Soviética por el tema de las nacionalidades que ese sí se le va de las manos completamente borracho y que al empoderar a las repúblicas que al quitarse el mismo poder de repente se da cuenta de que ya no puede hacer nada o o descubrimiento o sorpresa y al final va a opacarlo la figura de Yeltsin que Yeltsin pues encuentra la laguna jurídica para convertirse en el líder de Rusia de la República Rusa dentro de la Unión Soviética con capital en Moscú al igual que la Unión Soviética con la voz cantante junto a todas las repúblicas hermanas como la Unión Soviética entonces viene esta lucha interesante de soberanías que al final Yeltsin va a ser el que en colusión con Leonid Kravchuk el presidente de Ucrania con Stanislav Shushkevich recientemente fallecido también Kravchuk también falleció este año ellos van a ser quienes en colusión pues le den el golpe final a la Unión Soviética en los acuerdos de Belavella en diciembre de 1991 antes de eso viene aquel golpe contra Gorbachev en agosto de comunistas conservadores que al final unos tres días lo arrestan en Sudacha en Crimea o en Sochi ya no me acuerdo donde estaba pero al final ese golpe no prospera y es ese golpe el que el que deja ver a los nuevos autónomos a las nuevas autonomías que híjole en cualquier momento los comunistas conservadores pueden tomar el poder entonces mejor acabamos con esto mejor nos independizamos y es Ucrania la primera el 24 de agosto de 1991 la primera de las repúblicas que declara su independencia y a partir de ahí entre agosto y diciembre pueden leer un libro maravilloso de Sergi Ploji P-L-O-K-H-Y Sergi Ploji ucraniano que se llama Los días finales de la Unión Soviética el último imperio los días finales de la Unión Soviética está en español maravilloso retrata esos cuatro meses y retrata precisamente ese proceso de cómo Ucrania y Kravchuk en un principio cuando viene el golpe no sabe qué hacer y a los dos tres días ya dice bueno ni modo nos tenemos que independizar si queremos nosotros como élite tener nuestros privilegios todavía en boga y se explica mucho de lo que está pasando pero bueno al final Gorbachev tiene que renunciar como presidente de la Unión Soviética es un personaje bastante bastante controvertido aquí en Rusia en Occidente insisto es un héroe estas figuras ya sabemos que en Occidente les encanta heroizar la primera figura que se les ponga frente cualquiera cualquiera que vaya en contra de los intereses de Rusia es un héroe para Occidente en Rusia no en Rusia es absolutamente detestado en encuestas de opinión al final después de su mandato ya en los 90 un personaje absolutamente odiado detestado incluso es candidato a la presidencia en 1996 y gana menos del 1% de los votos un personaje que escribió su propia tragedia y un personaje que si hubiese un recetario de de cómo echar a perder un país Mikhail Gorbachev sería el autor el chef por excelencia así se ve aquí así se ve desde Rusia y no solo en Rusia sino en otros en otros países insisto de la ex Unión Soviética ¿por qué? porque después de eso solo vinieron problemas y antes de eso no había problemas sé que suena extraño que en Occidente no nos enteramos mucho de eso pero bueno pueden leer mi libro Lingus Rojizos sobre la nostalgia por el socialismo donde hablo de esos temas pueden leer mi historia mínima de Rusia donde hablo también de esos temas y de los indicadores simplemente hay que ver los indicadores socioeconómicos de Rusia y de la ex Unión Soviética antes de 1985 y después antes del 85 y después del 91 para darnos una idea del cataclismo absoluto que fue aquello entre 1990 y 94 el PIB ruso cae 50% 50% en 5 años todos los indicadores caen la tasa de mortalidad en hombres cae de 64 años a 58 años el alcoholismo el crimen suben eso ya le tocó a Yeltsin sí y Yeltsin fue el que decidió privatizar todo y liberalizar todo Gorbachev todavía buscaba que el Estado retuviera bastante pero la gente en Rusia relaciona a Gorbachev con todos estos cambios el que empezó todos estos cambios y me quedo por fin con esa gran frase que dijo Archie Brown un gran analista de estos años que dice Gorbachev inició no inició una reforma porque había una crisis sino que inició una reforma que llevó a una crisis y así fue así fue lo que ocurrió en la URSS y así terminó la URSS ahí están los libros que les recomiendo y bueno espero no dejar tan solo el canal ya en estos en estos meses que mucho se requiere porque Rusia está en boca de todos intento no hablar mucho del conflicto en Ucrania de preferencia pero bueno esto es lo que puedo decir sobre Gorbachev gracias